Alodia Gosenfiao, de nacionalidad filipina. Alodia es una cosplayer que se dedica a la actuación, el canto y el modelaje. Compañías filipinas han utilizado su rostro para campañas publicitarias. Es embajadora de Animax y conductora de televisión. En sus ratos libres toca el piano y se considera una gamer. Algunos de sus trajes son The Baroness Third de G.I. Joe, Magna Carta, Misa Amane, Black Widow, Rey Ayanami. Sigue esta gran cosplay. Magic Cosplay.